Muy buenas tardes, queridos radioescuchas de Radio 37. Los saludamos en esta emisora y los invitamos a escuchar este breve programa que hemos dado en llamar Compartiendo la Palabra, y en el cual vamos a leer la Palabra de Dios que la Iglesia nos propone para este día y luego en un breve comentario para tratar de incorporar esta enseñanza del Maestro a nuestra vida. Jesús sigue hablando del Pan del Cielo, que está en directa relación con la vida eterna. Este pan nos da una vida que se hará plenitud en la resurrección. Participando hoy de este pan, nos estamos anticipando a nuestra propia resurrección. ¡Qué alegría pensar en esto realmente! Pero para esto basta con creer. Si creemos, hoy mismo saborearemos el gusto de la vida eterna. Escuchemos. Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Juan, capítulo 6, versículos 35 al 40. Jesús dijo a la gente, Yo soy el pan de vida. El que viene a mí jamás tendrá hambre. El que cree en mí jamás tendrá sed. Pero ya les he dicho, Ustedes me han visto y sin embargo no creen. Todo lo que me da el Padre viene a mí. Y al que venga a mí, yo no lo rechazaré. Porque he bajado del cielo, no para ser mi voluntad, sino la de Aquel que me envió. La voluntad del Padre, la voluntad del que me ha enviado, es que yo no pierda nada de lo que Él me dio, sino que lo resucite en el último día. Esta es la voluntad de mi Padre. Que el que vea al Hijo y cree en Él, tenga vida eterna, y que yo lo resucite en el último día. Palabra del Señor. Hermanos, otra cosa que puede hacer Jesús es dar vida eterna y resucitarnos. La búsqueda de la eternidad. El deseo de la inmortalidad. La necesidad de aferrarse a la vida, siempre habitó en nuestro corazón. ¿Quién no tiene miedo a la muerte, no? Queremos vivir para siempre, y la muerte es afrontada como algo no deseado. Jesús nos conoce y nos ama. Se nos presenta como el dador de vida. Estar unidos a Él es permanecer con vida. Sus palabras son vida. Creer en Él y amarlo nos salva. Nos humaniza. Nos alcanza la posibilidad de gozar de la misma vida diaria de Dios. Para eso hemos sido creados, para vivir eternamente en la presencia del Señor. Permanezcamos junto a Jesús siempre. Hermanos, ¿qué satisfacciones buscamos para nuestra vida? ¿Detrás de qué objetivos corremos? ¿Qué no sean cosas efímeras que al final nos dejan con más hambre y con más sed? Jesús quiere colmarnos, llenarnos, saciarnos, quiere que encontremos en Él esa plenitud que otros maestros y otras propuestas no nos podrán dar. La alegría de saber que Jesús está vivo, hermanos, y la esperanza que llena el corazón no se pueden contener. Esto debería suceder también en nuestra vida. Sintamos la alegría de ser cristianos. Nosotros creemos en un resucitado que venció el mal y la muerte. Tengamos la valentía de salir para llevar esta alegría y esta luz a todos los lugares de nuestra vida. Hoy hacemos esta oración. Te pido, nos concedas, Señor Jesús, la gracia de aprender a escucharte, abriendo nuestros corazones a tu palabra, a dialogar contigo sin temores para recibir la vida que nos ofreces. Mañana, hermanos, estaremos nuevamente con ustedes para compartir la palabra de Dios. Gracias por escucharnos y que Jesús los bendiga.